Me toquearon como un alón, acá yo Me toquearon como un alón, más bien yo Ayer hasta mi peado, yo hasta mi dolor Yo solo sabía mi dolor, me toquearon como un alón, acá yo Me toquearon como un alón, más bien yo Me toque Daytonas, who no son, se me��ando, too Yo solo sabía mi dolor, me toquearon como un alón, acá yo Me toquearon como un alón, acá yo Me toquearon como un alón, más bien yo Por 끊aron como un alón, acá yo Me toquearon como un alón, más bien yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!